Buenas, buenas, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión les vengo trayendo la agenda semanal que les vengo trayendo todos los sábados, en esta agenda semanal muestro cosas que son posibles a llegar ya para esta nueva semana, si quieres un saludo tan solamente coméntame, saludame en este video porque yo te voy a saludar para un próximo video, muy sencillo gente, muy sencillo, iniciamos, iniciamos este épico video de novedades, vamos a hablar de los posibles eventos que van a llegar ya para esta nueva semana, pero antes que todo te pido que te suscribas al canal para que me ayudes a llegar a 100k, bueno gente hablemos del día miércoles recarga pared y posible actualización de cubo mágico, o bueno de la tienda de cubo mágico y que regalen un cubo mágico, verdad? Bueno gente, esta paredcita últimamente ha llegado ya en variadas regiones, es una paredcita la verdad que muy muy buena, tiene un diseño, algo interesante, ahí vemos la paredcita del tigiri, tigiri, si es tigre? Sí, tigiri, del tigiri crack, está muy muy buena el efectito que tiene, pues si la actualización de cubo mágico, ese 26 se confirma para este mes de diciembre que va a ser llegando esta actualización, ojalá que ya para esta nueva semana, o solamente esperemos hasta la semana de navidad mi crack, Que va a llegar también un cubo mágico para poder reclamar totalmente gratis, posiblemente y lo más seguro estén poniendo estos skins, es el de del azul ártico y también el de joker, pero en otras novedades mi crack, últimamente a los influencers les están mandando esto, bueno les mandaron estos, esta es cosita de los angelicales amarillos mi crack, Llegaron las alas que vemos aquí en pantalla, llegaron los angelicales de hombre y de mujer, y también llegó un paquete de skin, que lo más seguro las alas estén llegando en evento de recarga, lo más, lo más, lo más, lo más confirmado, que llegue por un costo de 500 diamantes, para poder reclamar estas alitas angelicales, Que la temática pues es la misma que es de siempre cabido en estas alas, lo mismo, solamente le pusieron el amarillo, las alas negras pues actualmente las podemos conseguir, y bueno, aquí las pusieron, bueno, las rediseñaron y las pusieron pues así doradito, o pues a las orillas de las alas crack, bueno, algún nuevo dice arena free fire entre todas las comillas, pero bueno gente, lo más seguro termina llegando en evento de recarga, para poderlas reclamar, ya se que llegue por un costo de 500 diamantes, Y en otras novedades mi gente, también, ya sea que llegue también en el evento de torre de tokens, que llegue todo conjunto de toda la temática angelical, lo más seguro y lo más confirmado es que así van a llegar los angelicales mi crack, van a llegar con este paquete de skin, que ese paquete de skin también, también se lo dieron a los influencers, así que lo más, lo más confirmado, va a estar llegando de esta manera, ok, pues vamos a conseguir el paquete de skin en el token número 5, y los angelicales lo vamos a poder conseguir en la bolsa de premios, ya sea que llegue también las alas de esta manera, o estén llegando, como bien les comento, el evento de recarga, pero bueno gente, como bien te comento, este evento de torre de tokens, confirmadísimo, posiblemente ya para esta nueva semana, solamente que esperaría, ojalá que sí, esté llegando, ya para esta nueva semana, estos épicos angelicales mi crack, ahí vemos su épico efecto, nueva temática, por decirlo así, nuevo efectito en los angelicales, se ve algo interesante, se ve bueno, se ve bueno, gracias, se ve bueno, que te parece, dime en los comentarios, te gusta o no te gustan los nuevos angelicales, pero en otras novedades, hablemos el día sábado, bueno hablemos de este evento de la suerte, como vemos en pantalla, es un nuevo evento que va a estar llegando con estas armas, esta arma, bueno esta arma, esta arma mejor dicho, verdad, es para el día sábado, esta arma también se la dieron a los influencers, mi crack, esta arma también se la dieron a los influencers, la verdad está muy buena, mi crack, está muy muy buena, como vemos en pantalla, pues es una armita que le dieron a los influencers, tiene un diseño típico skin, que también ha tenido otras armas, se ve bueno, vamos a ver como llega, yo la puse como evento de la suerte, posiblemente llegue de esa manera, porque siempre todas las armas llegan de esa manera, en evento de la suerte, en ese momento de levantar cartas, los atributos para nuestra región son estos, daño 1 y velocidad de recarga le aumenta 1, y la velocidad de movimiento le quita 1, algo triste, algo triste, pero bueno, está interesante el arma, vamos a ver como funciona, y bueno, dime si usas esta arma, o no te gusta, o nunca la usas, dímelo aquí en los comentarios. Otra cosita que la gente se preguntaba, ¿por qué no llegó la incomodora Safari si ganó la votación? Bueno gente, bien sabemos que Garena pues hizo dos publicaciones, y decía, ¿de qué armas quieres de aquí? Vamos a sacar dos, y la vamos a poner próximamente en el juego, la vamos a revisar en el juego, también en otras de skins, así dijo lo mismo, y bueno, primero en esta semana que pasó, o bueno, aquí estamos actualmente, mejor dicho, pues llegaron pues las MP5 y llegaron esas skins, así que lo más seguro y lo más confirmado, la próxima incomodora que regresan para esta nueva semana, es las incubadoras de cartón, ¿ok? Estos paquetes de skins de cartón, y también las WMF de cartón, que la verdad están muy, 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 muy buenas, muy buenas, que se ven epicardas, se ven epicardas, mi crack. Bueno, como vemos en pantalla, y vemos los diferentes paquetes de skins en la vida real, pero también los skins en el juego se ven potentes, los skins del arma también tienen unos buenos atributos, por si querías un MP con unos buenos atributos, pues ahí la vas a tener próximamente. Pero en otras novedades, mi crack, hablemos del día martes, tu rey del rey. Bueno, regreso del azul ártico, y también regreso de la barbita del viejo. Aquí les digo un posible evento de cómo lleguen estos skins, pero lo más seguro es que la barbita del viejo sí esté llegando, y lo más seguro es que también el skin del azul ártico esté llegando, ya sea en evento de torre del rey, o ya sea que llegue de otra manera, que llegue en la actualización del cubo mágico, o ya sea que llegue pues para poderlo conseguir en otro diferente evento, y que lo podamos reclamar totalmente gratis, ¿verdad? A ver, vamos a ver cómo lo pone arena, y esperemos que lo ponga sencillo para poderlo conseguir, mi crack. Esperemos eso solamente, porque la verdad no quiero hacer muchos diamantes. Pero bueno, como vemos en pantalla también la barba del viejo se confirma, por ahí sí sé que es gratis, pero lo más seguro es que esté llegando en el evento de torre del rey, mi crack, lo más confirmado esté llegando en este eventito para poder reclamar la barbita del viejo. Y también puede que llegue un nuevo paquete de skin, y lo más seguro se va a llegar, porque siempre y cuando llega un evento de torre del rey, siempre termina llegando un nuevo paquete de skin, en la llavecita número 5, para poderlo reclamar con 1500 diamantes. Pero bueno gente, espero que te haya gustado y encantado el video, suscríbete si eres nuevo, y activa esa campanita, mi crack, y ahora sí que nos vemos para el siguiente video, bye bye. Gracias. Gracias.